hola hola cómo están chicas buenos días tengan todos ustedes espero que se encuentren muy bien felices y muy pero muy contentas miren aquí me estoy preparando una avena y ya la de mí mi fruta ya la de mi frutita ahorita voy a picarla la fresa les comento que este andy está arriba está viendo la tele no se siente muy bien este como que se quiere enfermar y no se siente muy bien al ratito voy a hacer una una sopa de verduras que es así sopita de fideo y le pongo verduritas y yo pues ya me dio una arregladita miren algo sencillo algo sencillito déjenlas pongo aquí tengo mi fresa y yo la pongo a que se haga en agua caliente nada más no le pongo leche y la la endulzo con miel es este paquetito espérenme es este de la que dice original y esto es la que voy a comer chicas cuéntenme si alguna de ustedes tiene alguna meta o algún sueño que quiera compartir aquí con todas nosotras para este pues nuevo año 2024 yo tengo un montón un montón pero uno que me gustaría mucho tener como que más disciplina en las cosas que quiero hacer y crear como hay más hábitos y uno de ellos es incorporar el ejercicio que es una de las cosas que batalló un montón porque hagan de cuenta que como que yo digo ay pues aquí estoy en la casa dijo sí sí voy a hacer y sigo haciendo pero si un día paro de hacer ejercicio o cualquier cosa de ahí me agarra la flojera y ya empiezo a como se dice a poner pausas oa oa no hacer las cosas o no hacer el ejercicio entonces esa es una de las cosas que me gustaría como tener este hábito más y así que déjenme en los comentarios si a ustedes que les ha costado más como tener algún hábito o algo que quisieran cumplir y no más no no más no yo escucho que mucha gente hay es adicta al gimnasio es adicta a hacer el ejercicio me encantaría tener esa adicción pero sí como ustedes ya saben que ha llegado el nuevo año 2024 quiero mostrarles me me acaba de llegar esta esta máquina es de high cozy es una máquina para hacer hielo es la ice maker miren este es un regalo para un amigo de josé y este nos acaba de llegar es de la high cozy ice maker que es una máquina para hacer hielo de encimera chicas esta máquina de hielo cuenta con la primera sexta extraíble de la industria miren este diseño hace que ahorremos más espacio a la hora de que la acomodemos en la encimera o debajo de la alacena o en algún gabinete que ustedes tengan la verdad que yo no podría estar más satisfecha con esta y máquina ya que es para personas de todas las edades y pues mis hijos la pueden utilizar fácilmente ya que el proceso de montaje y configuración es muy sencillo es un complemento ideal para quienes les gusta la simplicidad y no les gusta andar batallando la verdad una de las cosas que me encantó chicas es el funcionamiento silencioso ya que a diferencia de otras máquinas que hacen hielo hacen bastante ruido y es increíble la velocidad a la que produce el hielo así que van a poder tener hielo listo para disfrutar con sus bebidas favoritas y miren aquí tiene este cajoncito que tiene aquí una medida aquí tiene el tanquecito donde va a caer el agua entonces vamos a llenarla hasta donde dice máximo hasta donde dice máximo le vamos a poner agua entonces la vamos a introducir miren aquí en las opciones podemos elegir de dos cubitos de hielo diferente que es uno grande y uno pequeño el grande es para la soda y el pequeño es para el café frío o lo que tú quieras entonces yo me voy a estar preparando ahorita un café frío y voy a hacer hielo y le pongo en esta entonces va a comenzar a producir el hielo en poco tiempo miren ya va a empezar a caer ahí el hielito miren ya hizo bastante hielo ahora como el hielo pequeño el hielo pequeño es para el café muy poquita no tanto porque luego este es muy dulce y luego le pongo el café frío no hombre con este café ando bien activa todo el santo día aparte el modo automático de limpieza pues es súper práctico porque así nos da tiempo como de hacer otra cosa y no tenemos que andar la lavando nosotras mismas entonces es súper práctica también este cepillo eléctrico de high cozy este chicas también lo ordené es un regalo para mis papás para cuando vuelvan ahora que vuelvan a venir ya que se me hace muy muy práctico para ellos este lo estuve viendo un montón por tiktok y la verdad que lo quise probar y miren déjenles muestro cómo viene miren viene así y trae diferentes cepillos ahorita se los voy a mostrar vean viene de esta forma aquí trae los manuales que y de igual forma es súper práctico de usar ustedes saben que a mí me encanta tener la casa limpia pero también me gusta tener artículos que me faciliten en mi día a día miren este es un buen regalo chicas si ustedes se lo quieren regalar a su mamá a su tía o incluso para ustedes mismas si es que sufren de dolor de espalda o que no pueden agacharse mucho y que les gusta tener limpiecita su casa nosotras las amas de casa que no tenemos pues mucho tiempo para dedicarle al que hacer ya que tenemos mil y una de cosas que hacer entonces esto nos facilita los labores de la casa miren esta fregadora eléctrica viene con cuatro con cuatro cabezales de cepillo reemplazables para que puedas utilizarla en diferentes áreas de la casa por ejemplo el piso de cerámica la bañera latín el azulejo facilita muchísimo la limpieza y elimina el esfuerzo de fregar o tallar esta fregadora es inalámbrica no necesita como cable cargando con el cable si vas a lavar el baño esta la pueden recargar miren aquí trae para que lo conectes y puedas recargarla con aquí trae su cable citó para que puedas recargarlo y como les digo no necesitas que agacharte para para tallar los cepillitos y les voy a mostrar esta otra como se utiliza miren por aquí les voy a mostrar este cepillito como lo pueden utilizar y así ya todo depende que es lo que vayan ustedes a limpiar a tallar este otro y tiene tiene dos velocidades una bajita y una más fuerte ya todo depende que tan sucio o que tan avanzado quieras a tallar miren esto esto es como para unas esquinitas miren entonces como les digo trae diferentes cepillitos ya todo depende que lo que ustedes quieran refregar la verdad que el precio es súper accesible y yo sé que les va a encantar como les digo yo les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información si quieren probarla pero es una maravilla si ustedes quieren probar alguno de los dos artículos chicas yo les voy a dejar los enlaces en la cajita de información o cuéntenme cuál de los dos prefieren cuál les gustaría como probar más en sus hogares el cepillo o la maquinita de hielo déjenme abajo en los comentarios miren aquí estoy disfrutando de mí de mi cafecito del y ahorita vamos a ir a a visitar bueno a comer con mi madrina que está mamá hola y aquí tenemos unos regalos para darlos dar darles a ellos y ahorita estamos en caminos ya me lo llegamos está bien nublado vamos a ir a desayunar a i-hub vamos a pedir unos un cafecito un milkshake ay la bonita lo termina Tracy acá vamos a vernos con mi comadre los niños aquí está Angie hola ven que guapa anda que bonito se le ve su pelo así este vamos a desayunar yo pensé que yo iba a llegar más tarde y le dije a mi comadre voy a llegar más tarde pero no llegamos exactamente a la hora y creo que ella todavía no llega ha de haber dicho bueno como va a llegar más tarde llegó más tarde pero yo pensé que iba a llegar más tarde es que había un tráfico terrible el lipstick el hello kitty miren vamos a comer aquí ¿qué ocupas? ¿este? la miel sí ya vamos aquí a comer aquí estoy con mi comadre, Amy, Yadiel, Musterio, Angie y miren ya vamos a... bueno ya vamos a desayunar aquí miren mi comadre todos los pañales que se pidió no estamos a dieta para hacer más músculos sí para hacer el año con todo ya para después de los reyes ya chicas chicas ya llegamos aquí a la casa ay por qué está tan arriba ya llegamos aquí a la casa calmaritos la princesa se sale por allá y cuando le voy a abrir corre a la otra... a la puertita nos la pasamos muy bien muy padre mi comadre nos dio unos regalitos nosotros les dimos también unos regalitos espero que les hayan gustado y al ratito ya me pongo a hacer de comer José y Peque pues trabajando y nosotros andábamos en la calle así que como ven pero miren ay chicas no sé ustedes cuándo quitan el árbol de navidad pero este... y pues sí entonces ya les digo ay donde dejé mi botella traía una botella de agua nomás que yo creo Angie llegó con frío y... vean hasta calor traigo de que prendió el... el calentón como a 77 y yo dije madre santa se está quemando donde dejé mi agua donde la dejé ay bueno ahorita me sirvo otra vez déjenme decirlo el día se puso ya bonito allá donde vive mi comadre es como... 40 minutos de aquí 40-45 minutos así como 45 minutos más o menos ay este me está descargando la... no sé por qué se me descargan bien pronto las pilas será que ya no sirven muy bien aquí voy a preparar unas costillitas de puerco las voy a poner a cocer con un pedazo de cebolla, ajo y en un ratito le voy a poner la sal aquí puse unos jitomates y aquí estoy... puse agua para hervir para los frijoles miren aquí puse a cocer unas costillitas unas costillitas para hacerlas en salsa roja le puse ajo un cuarto de cebolla y también le estoy poniendo sal de ajo y ahí las voy a dejar este... por un rato hasta que se cozan bueno solitas van a ir secando el agua y después se van a cocinar con la propia grasita que suelte se van a dorar perdón y miren aquí puse los jitomates para que se... para la salsa déjenme ver cuál es este a ver puse ya los frijolitos yo les pongo un pedacito de cebolla y ajo ya después se los saco y ven aquí puse la galletita auxilio auxilio mis botones de gomitas ahí está este tranquila no pasa nada no pasa nada ahí mero y bueno este... ahí lo voy a dejar un rato miren chicas ya está bien doradita la carne nada más que dejé aparte y yo dije será que la pongo toda y... ahora sí pienso que como no la doré toda pero bueno ya si sobran el chilito pues la doro aparte listo para moler el chile así quedó así quedó estas costillitas miren bien ricas los frijolitos a mi le falta todavía los tengo bien bien bajitos les enseño mi outfit se me hace que no se los había enseñado diario se me olvida enseñárselos pero déjense los muestro ahorita que llegó jose para a ver qué opina sobre mis botas que me regaló este... qué opinan les gusta les gusta qué opinan ya te dije cuando llegué que se te veía bonita ¿eh? ya te dije cuando llegué que se te veía bonita qué tal te sabe la comida rico rico muy rico delicioso ajá con hambre después del trabajo no, hoy sin hambre está rico ay 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 Rafael aerop Spider coloco él había cogido un pelo como princesa ella ya jugando pelo ¡Gracias!